Y aquí estaba yo chicos como todos los días tratando de subir de rango en clasificatoria Queriendo mejorar ese nivel de oro y llegar a heroico Aquí estaba yo tratando de buscar gente pero veo que aquí me empiezan a disparar rápidamente Coloco para el grupo, mientras tanto uno de los que han enemigo se viene al rush Quería acabar conmigo aprovechando que tenía poca vida pero yo acá Yo no me quería quedar atrás, le disparo pero me quita más vida Aquí él me quería aplicar la técnica del bolsito pero yo rápidamente con una buena levantada de mira Lo mandamos para el piso, aquí rápidamente yo me agacho y me empiezo a apurar Mientras tanto puedo apreciar que abajo se están disparando, se están eliminando Yo quería aprovechar este buca, aquí rápidamente quiero acabar conmigo a nuestro amigo pero veo que acá lo derriban Entonces yo quería aprovechar que este otro amigo estaba tocado y quería darle un buen piso de mira Pero ya saben lo que pasó